quiere mejorar el rendimiento de los gráficos integrados de intel creo que es muy obvio que si en este vídeo le explico cómo hacerlo para optimizar el rendimiento de los gráficos integrados de intel simplemente hay que realizar los siguientes pasos ingresamos a propiedades gráficas seleccionamos el apartado 3d y configuramos de la siguiente manera en el primer apartado modo óptimo de la aplicación lo vamos a activar esta opción permite mejorar mucho el rendimiento en programas y juegos en el siguiente apartado vamos a desactivar el suavizado de texturas esta función es la que se encarga de reducir los bordes irregulares de las texturas para que se entienda mejor así se ve desactivado y así activado al tener esta función desactivada ganamos más rendimiento pero al activarla perdemos dicho rendimiento y al mismo tiempo ganamos algo más de definición en las texturas en el siguiente apartado de conservar la morfología del suavizado podemos escoger entre dos opciones anular la configuración de la aplicación o dejarlo totalmente desactivado les explicaré por qué escoger una u otra al escoger la opción anular configuración de la aplicación lo que buscamos es que si el juego pide activar la opción de suavizado de texturas los gráficos integrados de intel usen la opción que mejor rendimiento tenga pero por el contrario si la dejamos desactivada simplemente predominará la función configurada anteriormente o sea que no se aplique el suavizado de texturas aunque el juego o el programa solicite que se active alguna opción de suavizado de texturas en el siguiente apartado de configuración general vamos a seleccionar la opción rendimiento y aplicamos los cambios regresamos al inicio del panel y buscamos un apartado que se llama energía aquí escogemos rendimiento máximo recuerde que este apartado también afecta directamente el consumo de la batería si es que estás usando un computador portátil para continuar con la optimización de los gráficos integrados de intel requerimos de usar el nuevo panel de control de gráficos de intel por ello ingresamos a la tienda de aplicaciones de microsoft y buscamos gráficos de intel seleccionamos la opción de centro de comando de gráficos de intel y la instalamos ingresamos a la aplicación y en la pestaña programas usamos la selección manual aquí buscaremos el juego que queremos optimizar y seleccionamos el ejecutable que nos permite iniciar el juego en mi caso he utilizado dos opciones ya que una se encarga del launcher del juego y la otra también se encarga el juego pero más específicamente del contenido del mismo para sacarle mayor provecho al rendimiento de cada opción por lo general se suelen dejar en desactivado pero esto puede cambiar según qué generación de gráficos tenga y qué juego desea configurar y el rendimiento que quiere tener lo bueno de este panel es que cuenta con una barra de progreso que muestra que tanto afecta a la configuración a los gráficos de intel y aparte le da una explicación textual y visual de cómo afecta cada opción al juego lo que le permite crear su propia configuración y adaptarla al rendimiento del pc obteniendo los mejores resultados según su hardware por ejemplo para mi configuración más óptima es teniendo todos los apartados desactivados ya que los gráficos integrados de mi pc son de un procesador de cuarta generación gráficos que ya cuentan con casi 7 u 8 años de antigüedad por lo que no se puede exigir mucho y no van a ver milagros por obvias razones cambiarán según el juego que usted desee configurar y obviamente la generación de gráficos integrados que usted tenga pero lo repito por si no lo entendió para la mayoría de juegos usar todas las opciones en desactivado optimiza mucho el rendimiento sin embargo esto puede cambiar según lo que usted desea obtener en dicho juego y lo que le proporciona el rendimiento de los gráficos integrados que usted tiene bien si le gusta este tipo de contenido no duden apoyarnos con un me gusta compartiendo a todo aquel que le sea de utilidad y dejando su opinión en la caja de comentarios suscríbase y nos vemos hasta un próximo vídeo chao pues